¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos. Es hija. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revención es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Llegó la fiesta, la fiesta electoral. El 20 de octubre, todos vamos a votar. Llegó la fiesta, la fiesta electoral. Ya sé que estuve, todos vamos a votar Oe oe, oe oa, oe oe, oe oa, oe oe, oe oa, oe oe, oe oa Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Logilla Hoy hay un programa así de análisis Voy a estar lidiando con dos cosas de análisis Y salir a hacer programas con los futuros gobernadores Pero hoy nos vamos a centrar en varias cosas Dile ahí por favor que me tengan listo lo de la radio de la mega Lo de la radio de la mega Que me lo tengan listo, si lo tienen listo me avisen Yo quisiera que este video que voy a pasar Que lo presentó ayer Ernesto Villegas En su programa nuevo Toma nota Yo quisiera que este video Cuando estos señoritos que están yendo a la corte internacional de la Haya Y hablan de que aquí en Venezuela no hay libertad de expresión O libertad de prensa Y nos digan pues, pues, si Si este tipo de radio Como la hacen aquí Sobre todo Incitando a la violencia Pongo por ejemplo el caso de De Mingo Y de una serie de De opinadores de oficio dentro de la radio Que terminan Llamando a la guerra Racistas Con el tema de la Digamos de la De los crímenes de odio El caso de la agresión a A Carvajalino Un bolsa por allá Al que yo le dije Que en el momento en que me vio Si hubiese tenido una pistola allí Pum Dispara Uno que me vio en En Taquico En Trujillo Uno que yo le llamé al huevón del mosquito Lo cierto es que Aquí hay un abuso constante Con respecto A una guerra Que Más bien Está destinada No solamente a dividir un pueblo Sino que estos señores no saben El daño tan tremendo Tan profundo Que le hacen A un niño Específicamente ¿Tienes el video? ¿Lo tienen listo? Pónmelo por favor Quiero que escuches Lo siguiente Esto salió al aire En una radio comercial venezolana Pero pon atención Utilizan a un niño A un niñito Para vaciar Toda esa maldad Que vaciaron contra ti Y tu chamo Pero contra esta Criatura inocente A la que tenían al aire Por ese emisor comercial Veamos Veamos Verónica Tenemos en línea A un niño Es una niña Un niño Silvia Alejandro Alejandro de Margarita Que nombre tan raro ¿Cómo estás? Alejandro de Margarita Me conozco a Alejandro Margarito Pero de Margarita Ale Ale Hola Alejandro Hola Ale 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 Dile a tu mamá Dile a tu mamá Que le baje el volumen Al radio Porfa Y tú nos escuchas Por tu equipo de sonido Y que tu mamá se friegue Ok Ok Muy inteligente Alejandro Alejandro ¿Cuántos años tienes? Siete Muy bien ¿Estás contento por Recomenzar clase? Sí ¿Cuál es? Mira Ajá Ale Te quiero hacer una pregunta ¿Tú estás yendo al colegio En carro? ¿En autobús? ¿O cómo estás yendo al trabajo? En limusina de millonario Al colegio En carro ¿Y tu mamá consiguió gasolina? Porque dicen que no hay gasolina En Margarita ¿Eso es verdad Alejandro? Sí ¿Hay colas horribles Para poner gasolina? Ajá Alejandro ¿Y qué te parece a ti eso Viniendo a un país petrolero? No sé Ah perfecto Porque tú no tienes que saber eso Usted es un niño muy inteligente Cuando uno no sabe algo Uno dice no sé No inventa Porque inventar queda peor Te quería hacer una pregunta Alejandro ¿Qué llevas de desayuno? Pequeño Uf No vale Pero qué niño tan inteligente Pero mamá y papá Fueron por un matrimonio Tiene semana Oye pues Mire por favor padre Que es primer día Mañana le mando una arepa Envuelta en servilletas Pequeño recalentado A ver Después de una boda No es buena idea Por favor padres ¿Cuál es tu desayuno favorito Para llevar al colegio? Se le acabó el saldo No Ahí está Ahí está ¿Qué? ¿Cómo? Cualquiera ¿Qué? Cualquiera Dijiste Ah cualquiera Desde cualquiera Mira Ale Quiero hacerte una pregunta Cuando seas grande ¿Quieres tener bigote? ¿Qué si quieres tener bigote Cuando seas grande? Sí Muy bien Ah como Maduro Muy bien Como Manuel Dale buenas imágenes al niño Mira Alejandro ¿Cuál es tu postura política? ¿Tú eres opositor o eres oficialista? Es el niño Verónica Ahí va Ahí está Está pensando Está pensando No está pensando no Que mami le dice que no participe Así es la democracia Alejandro Mira Opositor dijo Alejandro Muy bien Alejandro Tu materia favorita va a ser la última pregunta Y me cuentas por qué te gusta ¿Cuál es tu materia favorita? No puedo escuchar No puedo escuchar Hacer depós ¿Cuál es tu favorito? Fútbol Fútbol Muy bien Qué fino ¿Y quieres ser como Messi o como Ronaldo? Ronaldo Ah gay Bueno Ronaldo Dije Esta mujer Esta mujer Está alcohólica De verdad Ale te amo Dios te bendiga Dios te bendiga Alejandro Saludos a tu mamá A tu papá A todos en la casa Y a todos los niños Totalmente Totalmente Porque ya tendría al niño disfrazado Hoy para el colegio El primer día de clase El niño gay Que quiere ser como Ronaldo Bueno A sacarle a las cejitas A parte de las consideraciones De orden político Que ponen a un niño A tratar de Digamos Increparlo Dicen a un niño Que quiere ser gay La orientación sexual De cada quien Es su problema Correcto Pero Mezclar eso con un niño Es como Y lo repiten varias veces Lo dicen varias veces ¿Qué te parece a ti? ¿Eso es su libertad de expresión? No A mí me parece O sea Ellos también me atacaron bastante Y seguramente mañana me atacarán No importa Me parece chimbísimo Que agarren a un niño Y digan eso Que él quiere ser como Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo es metrosexual Y por eso no es gay Entonces Ah bueno Quiere ser gay Porque quiere ser como Ronaldo ¿No? Y lo repiten varias veces Eso es chimbo A mí me parece chimbísimo Yo no sé si el papá Yo no sé si el dueño de esa emisora Que tiene la concesión Porque las emisoras no son de nadie No son propiedad El espectro radioeléctrico Es propiedad del Estado Es de todos los venezolanos No hay sino un régimen de concesiones El concesionario de esa emisora tendrá hijos Seguramente Seguramente Después Alegan libertad de expresión Si las autoridades toman nota De este tipo de cosas Y proceden Según el ordenamiento jurídico A proteger los derechos de este niño Y de todos los niños Antes de hacer el comentario Quiero leer lo siguiente Hay un comunicado de La Mega Que dicho sea de paso Se deslinda de esto Como debía hacerlo Pero La Mega es una de las emisoras Que tiene un nido Un nido De violencia A través de la radio terrible De todos modos vamos a leer Que dijo La Mega Un comunicado Ante el procedimiento abierto Por la Comisión Nacional De Telecomunicaciones Conatela Radio Éxito FM 107.3 Compañía Anónima La Mega En razón del programa Calma Pueblo Que se transmite a través De esta frecuencia Queremos manifestar A la opinión pública nacional Nuestro completo rechazo Y condena A los comentarios emitidos En dicho espacio Que no reflejan De manera alguna Los principios Y valores De esta emisora Ratificamos nuestro compromiso De cumplimiento Y total apego A la normativa legal Vigente en el país Y en particular A lo establecido Una ley de responsabilidad social En radio y televisión Y medios electrónicos En consecuencia En Radio Éxito FM 107.3 Compañía Anónima La Mega Nos solidarizamos Y nos deslindamos En la utilización De expresiones Que constituyan Violaciones a las normativas Ya mencionadas Y reconocemos El error En el cual Se incurrió En dicho espacio En particular Deseamos Que no quede duda alguna Con respecto A nuestro empeño En promover El pleno respeto A la ley orgánica Para la protección De niñas Niños y adolescentes Vigente en la República Bolivariana de Venezuela Inclusive En horario supervisado Radio Éxitos FM 107.3 Compañía Anónima La Mega Reitera Que ni alentaremos Ni aceptaremos Que mediante un uso Inadecuado Del lenguaje Se promueva La discriminación Por razones De sexo Raza Credo Orientación sexual Oposición política En nuestra emisora Y por ello Siempre estaremos Adoptando Las decisiones Para garantizar El fiel cumplimiento De esos postulados Por parte De nuestros locutores Y productores Nacionales Independientes Radio Éxitos FM 107.3 Compañía Anónima La Mega Ratifica su compromiso Con el uso Responsable Y profesional Del espectro radioeléctrico En el marco De la libertad De expresión Consagrada De nuestra Carta Magna Caracas 26 de septiembre De 2017 Yo creo En verdad Lo creo Sobre todo Por los eventos Ocurridos En Chacao Me voy a referir A la radio Pero por los eventos Ocurridos En Chacao Y tenganme listo El video Que la constituyente Que llegó A la asamblea Nacional Ya De hecho Y de facto Tiene que acabar Con este tipo De campañas Que están Destinadas Primero A agredir La psiquis Del pueblo Venezolano Vamos a empezar Por allí Y el Estado El Estado Conjuntamente Con la constituyente Tiene que actuar De manera Oportuna Rápida Y contundente Yo le haría una pregunta A estos tres pajaritos Que estaban allí Usted no sabe Yo ni el nombre Sé de estos tres De estos tres carajitos Usted no sabe El daño Que usted le está haciendo Al niño En el momento En que está Primero Preguntándole Por política Un niño De siete años Primero eso Inyectando El odio Miserable Que ustedes Inyectan Porque cuando yo digo El odio Miserable Que ustedes Inyectan Es que ustedes No verán jamás A nosotros aquí Poniendo un niño De siete años A un niño De siete años A decirle Si es gay O no es gay O si tiene Una orientación Política O no Si hemos visto Niños Que hablan De Bolívar Del Simón Bolívar Que ustedes Desprecian Del comandante Chávez Que trajo A Bolívar Nuevamente A Venezuela A nuestro pueblo Pero lo que es infame Es la conducta Sobre todo De la señora O de la señorita Infame Terriblemente infame Yo dudo Que ella tenga un hijo Y si lo tiene Dios mío En que manos cayó Dudo Que ella sepa El dolor De una madre Cuando pare Empiezo por ella Segundo por la madre Que puso al niño A hablar por teléfono También tiene responsabilidad Sobre eso Porque será opositora Aquí no hay No hay ningún impedimento Que alguien sea opositor Pero lo que si hay impedimento Es que le envenenen La cabeza a un muchachito O que utilicen al niño De una manera tan brutal 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 Entiéndase bien Porque hay mucha gente De la oposición Que está tan envenenada Que cuando tú le dices Que eso Es un ataque brutal Contra un muchachito Ellos no lo van a entender Y quizás habrá más de uno Envenenado Por estos medios De comunicación De mierda Que terminan Inyectándole a sus hijos Es el mismo odio Que tienen por dentro Por eso yo citaba Lo de Carvajalino Lo mismo Cuando me apareció Aquel tipejo Allá en Taquico Lo que iba fuera Iba era comerme una empanada Entonces lo terrible Lo terrible Es cuando nosotros Pasamos el límite De lo que es el debate político Y nos convertimos Como ha convertido la oposición A su propio Dígame Escúchese bien Esto que les estoy diciendo Porque ya basta Ya basta Nuestro pueblo No solamente desea paz Sino Que ya es hora Escúchese bien Lo que les voy a decir Ya es hora De que las leyes Se apliquen De manera Eficaz Contundente Y cualquier expresión De odio Cualquier expresión De odio Tiene que ser Combatida de inmediato Cualquier expresión Que lleve a la guerra Que incite a la guerra Que incite al enfrentamiento Entre los venezolanos Eso tiene que ser Combatido En el acto No, no lo tengo aquí Me están diciendo Que lo tengo aquí Najo El de Chiva Mírame esto Esto tengo que Esto tengo que enseñarlo Gracias Ernesto Este señor Que está aquí Este es de Chivita Por eso es que te digo Que son brutales O sea El anticomunismo Visceral Y la Y el Como Digo El ataque tan brutal Que tienen Contra el pueblo Venezolano Y que nosotros Somos responsables No solamente Como Estado Sino como Constituyente Que esta vaina No siga pasando Escúchese bien Lo que les voy a decir Tú no puedes Seguir permitiendo Que estas vainas Ocurran En nuestro país Me disculpan Pero estoy Profundamente Indignado Estas tres basuras Que llevan un programa En donde están Atacando constantemente Con la bromita El El maburro El yo no sé qué Mire hermano Eso tiene que Acabarse en este país Tiene que Acabarse Y tiene que Acabarse de raíz Porque hay como Y lo peor de todo Es que Si dijéramos Que son blancos Este como Como decían Gordo Wasp Blanco Anglosajón Y protestante Si fueran Blanquitos De cunita Uno dijera Bueno Está bien Están practicando La supremacía Nazi O lo que es El partido Nazi Está bien Practiquenlo Pero coño Vale Mestizos Gente que Ni siquiera Cuando empiezan A buscar En sus antecedentes Tienen Tienen indio Negro Blanco Tienen de todo Rojo Coño Y que agarren Y hagan eso Vale Un desprecio Terrible Contra el pueblo Y eso no puede Suceder Mire La constituyente Tiene en este momento Porque este tipo De cosas Pasan una vez Escuchese bien Una vez Se repite Y si nosotros Permitimos que se siga Repitiendo La cagamos Ya voy a leer Lo que dice esto Aquí dice Esto es Instagram Y dice Nacho Red Este señor que está aquí Este señor Que me imagino Que debe creerse Hijo de Hitler ¿Ven? Dice aquí Ustedes no lo saben Pero si van a tener Un bebé Es obligatorio Que le escriban A Juan Caripidis Taveris Porque si no Va a salir Chavista Y nadie quiere Un bebé Chavista O sea Hay Un desprecio Implícito Un desprecio Galopante Que se ha venido Enquistando En una clase media Y unos sectores Muy pequeños De las clases medias Que dan Asco Estos tres Estas tres basuras Que tenían ese programa Dan Asco Un niño Un niño De siete años Vale ¿Cómo es posible Que a un niño De siete años Esta mujer Que repito No debe tener hijos Porque un hijo Duele Y si una persona Utiliza a su hijo Para este tipo De cosas Peor Todavía Y la otra Basura Al lado Riéndose En el momento En que le dijeron Gay al niño Y el problema No es la orientación Sexual Pero ¿Cómo tú Le vas a decir Un niño De siete años Ya que es gay Que ni siquiera Sabe Ni siquiera Ha escogido Su orientación Sexual Yo repito esto Lo digo Verdad Porque Porque voy a poner Varias cosas En donde yo Conmino A la asamblea Nacional Constituyente Pues nosotros Andamos Ahorita Mira Preocupados Por Por manejarnos Con las leyes Que nos presentó El presidente De la república Este Tratar de 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 ver Cómo solucionamos Los problemas Económicos Pero Coño Vale Este tipo De cosas No pueden repetirse Y la mega Esa radio Como otras Radios más Han dedicado Tiempo Y esfuerzo Al ataque Sistemático Contra la revolución Bolivariana Y contra el pueblo Chavista Y se lo estoy diciendo De frente A los señores De la mega Porque no se trata De deslindarse Sino que ustedes Llevan una guerra Sistemática Contra el pueblo Ya basta Ustedes no saben Lo terrible Que sería aquí Una guerra civil Una guerra En donde Todos esos cerros Bajen Ya cansados Y hastiados De un grupito De basura Que insiste En inyectarle Odio al pueblo Vean ustedes Volvieron a sacar A los A los muchachos Muchachos pagados Pagados Vamos a pasar el video Por favor Bueno, disculpa ¿Por qué están Trangando la calle? No, no la calamos Más, hermano No hay que seguir Se la calando Hay que salir Para la calle ¿Hasta cuándo? Vamos a pasar Hombre, hermano Bueno Hoy estamos saliendo A la calle Para que el presidente Se dé cuenta Que lo que estamos Era descansando Estamos tomando Fuerza, hermano Y esta vez Vamos sin la oposición Vamos con la resistencia Sola El pueblo Solo en la calle Jefe Estamos saliendo Por la calle Porque los políticos De mierda Nos traicionaron Por eso mismo Estoy pasando hambre Mi hermano Estoy harto ¿Por qué dicen Que los políticos Los traicionaron? Doño, hermano Lo dejaron Ahora están Y que negociando Con el Nicolás Maduro De esa mierda No, hermano Si no es Hay que salir En las calles Se hagan En la política Un grupo de jóvenes Encapuchados Identificados Como la resistencia Pues mantiene cerrada La calle Hélice La que sube Hacia el centro San Ignacio Hacia la avenida Francisco de Miranda La mantienen Totalmente cerrada Si en este momento Ellos corren Pues tratando De buscar Hacia donde Pues se encuentran Estos funcionarios De la Guardia Nacional Bolivariana Sin embargo Totalmente cerrada Se mantiene Se mantiene Esta calle Acá En Chacao La calle Que sube Hacia la Avenida Francisco de Miranda Y hacia el centro San Ignacio La calle Hélice Conocida Como la calle Hélice Acá en la ciudad De Caracas Fíjense Vuelven a sacar A los guarimberos Yo sé por qué Ya les voy a explicar Por qué Ellos necesitan Violencia otra vez Es más De hecho Les voy a decir algo Con toda responsabilidad Se los digo yo Ellos saben Cuál va a ser El resultado De las elecciones De gobernadores Ellos lo saben Yo estuve en Trujillo Yo estuve en Trujillo Y vi Que la oposición Venezolana Con toda la basura Y todo lo que ha regado Por el país En violencia Muerte No tiene respaldo Simple Y ellos necesitan Ahora ajustarse Al plan Que tiene Donald Trump Con las maniobras Militares Necesitan El motivo De eso que le llaman La triple frontera Entre Perú Colombia Brasil Porque el Mr. Temer Es tan basura Que permitió Que entraran a la Amazonía Las tropas militares Primera vez Bueno Estados Unidos Debe estar ovulando Porque primera vez Que unos gobiernos Lacallos Pues son gobiernos Eso no son los pueblos Están entregando Territorio de la Amazonía Para ser pisada Por los gringos En las maniobras militares Y ellos ahora Porque ese es el plan Te manejan la tesis De los muchachitos Otra vez en Chacao Y ahí es donde digo yo Lo dije el otro día En un grupo de De Whatsapp De camaradas A estos carajitos Hay que agarrarlos A toditos De una vez De una vez Eso no puede permitirse Simple Primero que agarre Y tranque una calle Preso Y es agarrarlo Es agarrarlo Y saber Inmediatamente Quien es el autor intelectual Ahí salió TCJ Solicitó Al alcalde de Chacao Que es uno Que no es Porque el otro está La otra basura Está ya en Gringolandia Pidiendo la intervención De Venezuela Porque eso sí Son valientísimos Dicen como la Como la señora Exfiscal Yo me voy a Trincherar En la fiscalía Igualito el muchacho Yo me voy a Trincherar En la alcaldía Y allá están Una por allá Por Centroamérica Viendo a ver Dónde van a gastar Los reales Que se llevó Y que le pagaron Con la mafia Que tenía metida Dentro de la fiscalía Y el otro Otro ladrón más Metido allá En Estados Unidos Apostando a la caída De Venezuela ¿Eh? Entonces dice aquí TSJ solicitó Al alcalde de Chacao Impedir Bloqueo de vías El incumplimiento Del dictamen Del Tribunal Supremo De Justicia Puede derivar En penas de prisión Dice el Tribunal Supremo De Justicia TSJ advirtió Este martes Al alcalde Del municipio De Chacao Gustavo Duque Quien asumió El cargo Tras la destitución Y fuga De Ramón Muchacho Que debe realizar Todas las acciones Necesarias Para evitar El bloqueo De las vías Horas después De que se registrara Una guarimba En esa zona La sala Constitucional Del TSJ Indicó Que hace extensivo A Duque El amparo Cautelar Que se dictó En su momento Contra Ramón Muchacho Para evitar El bloqueo De vías Y recalcó Que su incumplimiento Puede derivar En penas de prisión Asimismo Informó Que se encuentra Evaluando La situación Ocurrida Durante este lunes En el municipio Cuando personas Detuvieron el tráfico Con la intención De retomar Las manifestaciones Antigubernamentales La guarimba En el amparo Cautelar Que se le dictó A Muchacho Y que se ha hecho Extensivo A Duque Se le ordena Que cumpla Con su labor De ordenación Del tránsito De vehículos A fin de garantizar Un adecuado Y seguro Desplazamiento Por las vías públicas De su municipio También Se le pide Ejercer la protección De los vecinos Y habitantes Del municipio Impidiendo reuniones En las vías públicas Que coarten Libre tránsito Ahí está Hoy lo sacó El Tribunal Supremo de Justicia Pero yo voy más allá Como yo sé Que esto es un plan Que tienen ellos Montado Porque ellos Nunca han pensado En llegar A las elecciones Yo creo que el único Que ha pensado En llegar A las elecciones Porque va a salir Totalmente beneficiado De la acción democrática El único El único Allá ellos Ah, se cayeron A golpes En las primarias Ese es su problema Para Ellos agarraron Y arrancaron Y se dieron Se estafaron Entre ellos En unas elecciones Primarias fraudulentas Ese es su problema Pero lo que si es cierto Es que hay un grupito El caso de María Corina Que son Obedientes A la central De inteligencia Americana Hay un grupito Ahora montaron Una coalición O sea Una coalición Radical Porque ellos Quieren volver Al tema De la violencia Pero peor Todavía El tema De la violencia De ayer Fue en Chacao Ayer El tema De esa violencia Va Casadito Con las maniobras Militares Que tienen allí En la triple Frontera Ellos necesitan Motivo Porque hay algo Que trajo aquí La constituyente Trajo Paz De inmediato Se agotaron Se agotaron Las condiciones De violencia Se acabó Los muertos Que dicho sea de paso Como yo siempre lo digo Hay Que juzgar Hay que empezar A investigar Para enviar Al fiscal Al fiscal general Enviarle Todas las pruebas Y todos esos Pajaritos Que estuvieron al frente Tienen que empezar A enfrentar A la ley Entonces te agarran Cuatro pendejos Y diciendo Que estamos 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 haciendo Hambre ¿Eh? Porque ahora Como no mueven Más nada Lo que haces Es mover las Bacrín Y después Tú vas A un centro comercial O te metes En el Zambil O te metes En cualquier lado Entonces están Las otras bandas ¿Verdad? Que son los envenenados Por eso es que yo digo Que en el momento En que se haga La ley Tiene que ser Aplicada Pero aplicada Con todo El que tiene que ir preso Va preso Eso no puede Ya basta Mano Ya basta Eso igual que lo de la gasolina Hay que buscar Quien está saboteando El tema de la gasolina Buscarlo Buscarlo Buscarla El origen Y enfrentarlo Pues me da mucha A mi me da mucha piquiña Cuando yo Yo en eso soy muy curioso Y me da mucha piquiña Cuando veo que Que el presidente Nicolás Maduro Ordena Que toda la plana mayor Del Zulia Va A enfrentar a la ley Y de repente empieza Otra vez el tema De la gasolina Como un bloqueo sistemático Como un bloqueo Desde adentro ¿Verdad? Tratando de generar De generar Descontento en la población Que ya Si lo genera Pero el tema Que la oposición Venezolana Y los fascistas En Los fascistas De la CIA No han entendido Coño es que Este pueblo Sabe Quien lo está jodiendo Ese es el problema Y no pueden Mira que le han Mira que le han dado Nos han aplicado Miren El otro día Estábamos hablando Con el presidente Nicolás Maduro Y no Yo hay una cosa Que entendí Pero inmediato A nosotros Nos han aplicado Todas las Pero todos Los mecanismos Económicos Terroristas Guerra Guerra Económica Dollar Today Nos han aplicado Todo Y el pueblo Sigue ahí Y no van A poder Mira Tendrán Que invadirnos Y se va A propiciar En toda Latinoamérica La guerra De los mil años Manos Porque todos Los pueblos De Latinoamérica Aquí se van A levantar Porque Tres gobiernitos Como De estos corruptos Como el de Temer Santos Y el Kucinski Al ladito Ahí Casi que le toman Una radiografía En los testículos A Donald Trump Y aparecen Las seis manos De estos pajaritos Esos señores No representan A los pueblos De esos países Hay que decirlo Y hay que decirle A toda A todo el mundo Que lo que están Propiciando Es una guerra Guerra De mil años De un pueblo Latinoamericano Que despertó Y eso No lo van a poder Eso no lo van a poder Este Atacar jamás Métanselo En la cabeza A todos estos Fascistoides A un Enrique Capriles Inhabilitado Que no haya que hacer Se le acabó El empleo Se le acabó Él se agotó Él mismo se agotó Un Leopoldo López Metido preso Que Bueno Lo estoy mencionando Yo ahorita Y creo que deben Deben salir como Diez tuis más Ahí hablando De Leopoldo López Un asesino Preso Y que de paso No lo metieron Por asesino Por culpa de la señora Exfiscal Porque aquí Esta revolución Una vez El comandante Chávez Dijo que esta revolución Era como una molienda Iba avanzando Y moliendo A los traidores Traidor Para acá Molienda Pum Y salen Para allá Pero la revolución Bolivariana Camarada No van a poder Tumbarla Nos quieren invadir Échenle bola Y este pueblo Se va a levantar Pero Se va a levantar Valeroso Y todos los pueblos De Latinoamérica Se van a levantar En Lo voy a decir Clarito y una espada En armas Y van a defender No solo a la revolución Bolivariana Sino a la soberanía De todos los pueblos De Latinoamérica Esperen que creo Que me pasaron Algo Que tengo que verlo Creo que me pasaron Algo por acá No Estoy esperando Porque me dijeron Me hablaron De un comunicado Que hicieron Los tres niñitos De la mega Los del calma Pueblo Ellos no saben Ni siquiera Lo que significa La palabra pueblo Vean ustedes Ni siquiera Eso lo saben Y salen A meterse Con un niño De siete años Por Dios Que es eso Y les repito En este Plancito Que tienen De agarrar Y de agitar Las calles Nuevamente Porque ellos Juran Mira Nos han Nos han apretado Más todavía Nos han apretado Durísimo Mucho más Todavía Nos han dado Con todo Camarada Y nosotros Estamos arrancando En Sanapaz Este es El comunicado De los productores Espera ver aquí Dice aquí Comunicado Este es el comunicado De las tres basuras Que estaban hablando Con el niño De siete años Dice Después De varias horas De reflexión Espera Este no te voltea Sí, sí, voltea Aquí está Queremos pedir disculpas A quienes se hayan Sentido afectados Por nuestros comentarios Hechos En la emisión Del día 18 De septiembre De 2017 En el programa Calma Pueblo El objetivo De nuestro programa En estos tres años Al aire Siempre ha sido Entretener ¿Van ustedes? Entretener Ay, mi vida Mi amorcito ¿Y en qué fuiste? ¿En autobús? ¿En carro? ¿O en buceta? Y había gasolina ¿Y qué tú piensas De la crisis del petróleo? Esa mujer Esa mujer es idiota Me disculpan Esa mujer tiene problemas A preguntarle a un niño De siete años ¿Qué piensas De la gasolina Y de la crisis del petróleo? Y es entretener Dice El objetivo Es entretener Aquí está Nunca ofender Tal ha sido Nuestro compromiso Con la audiencia Y con los más De cincuenta anunciantes Coño, esos son Los que te dolieron Los cincuenta anunciantes Que te pagan Para hablar mierda De la revolución Que depositaron En nosotros Su confianza A lo largo de este tiempo Coño, ahí yo sí digo Una vez Lo hicimos ¿Te acuerdas? Yo diría Que nosotros Deberíamos buscar Esos cincuenta anunciantes Para saber Qué productos son Para tirarle un boico General en toda Venezuela Y que no compren ¿Ah? Para ver cuánto pagan ¿Verdad? Y segundo Para agarrar Y tirarles un boico Completo a los productos Nuestro pueblo Está cansado Está cansado De toda esta miseria De toda esta basura Está cansado De tener que De irse por ejemplo Con una franelita roja Meterse en un cine Y que le caigan encima Porque es chavista y negro ¿Ven? Nuestro pueblo Ya se está cansando Y yo les voy a decir Una cosa El día que este pueblo Se cansen Agárrense todos aquellos Que se la tiran De guaspa O de blanquitos Así londinenses O de blanquitos alemanes Pisar los límites Fíjate bien Dice aquí Pisar los límites Entre lo correcto Y lo incorrecto Es el día a día De un comediante Ah, ustedes son comediante Pero saber pedir Una disculpa Oportuna Y rectificar Tiene que ser La acción De cualquier ciudadano Que aspira A un mejor país Como el que ustedes Construyen Como ciudadanos Hemos decidido Escribir estas líneas También es menester Agradecer a todos Por su solidaridad Ah, coño Que ustedes tienen Un grupito Que fue solidario Con ustedes Diciendo Que bien Que chévere Que le hayan dicho Que haya un niño De 7 años Por su fidelidad Todo este tiempo Por convertirnos La principal referencia De la radio juvenil Estos son los valores Compadre En Venezuela Por entender Nuestro humor Entenderlo Y reírse con nosotros Tratamos de ser Su voz En los momentos Más difíciles A pesar De que sabíamos Las consecuencias Que eso podía traernos Gracias en especial A Beatriz Y José Alejandro Padres de Alejandro El niño Con quien conversamos El día del incidente Por llamarnos De nuevo En ese momento Para ratificar Su apoyo Incondicional Por eso es que yo digo Que la madre Del muchacho Esa coña Está envenenado Dice Esperamos poder Estar pronto De vuelta al aire Estar pronto Y calma pueblo Si porque ahorita Vamos a agarrar Y el país Se va a detener Porque ustedes Acaban de salir De calma pueblo El país Se va a detener Completo Ese es el tipo De comunicado O sea No me disculpo Y dirán Estos negros chavistas No merecen una disculpa Este pueblo chavista No merece una disculpa El presidente Nicolás Maduro Que es pueblo También no merece Una disculpa No El niño El niño El niño No merece una disculpa No La madre Y el padre De Alejandro Nos llamaron Y ratificaron Ay que lindo Se deben haber estado Riendo también Repito Escúchense bien Lo que les voy a decir La asamblea Nacional Constituyente Junto al lado Del presidente Nicolás Maduro Tiene que ejecutar Acciones Inmediatas Compadre Contra cualquier Crimen de odio Contra cualquier Agresión Que sufra Cualquier ciudadano De este país Venga De donde venga La única manera De que nosotros Tengamos Paz Escúchense bien Lo que les digo La única manera De que nosotros Tengamos paz Es que apliquemos La ley Porque los locos Lo único Que los detiene Porque hay otra cosa Que les voy a decir Ustedes los ven a ellos Agrediendo Están en un Centro comercial Y agreden En el momento En que le ponen Las esposas Y le cortan El pelo Y se van Por una Penitenciaría Están Ahí se les acaba Toto lo bravitos Que son Y es que yo Lo he dicho Toda la vida Compadre Si ustedes Quieren tombar El gobierno ¿Por qué no se van Para el Cerro del Bachiller? Agarren un fusil Agarren un fusil Anden pues Monten una guerrilla Ustedes no se la tiran De bravo pues Monten una guerrilla Agarren Sean valientes Tengan cojones No hace esa vaina Tres Tres estúpidos En una radio Hablando Hablando Con un niño De siete años Esa basura Que hablaron No vale Tengan cojones Agárrense un fusil ¿Quieren tumbar El gobierno? ¿Quieren matar Chavistas? Échenle Vayan y busquen Un fusil Pero ya basta Ustedes no creen Que este pueblo Ya merece Tranquilidad Chico Tenemos usted El nuevo alcalde ¿Cuánto te están pagando Bolsa? Para volver otra vez A originar la vaina De las guarimbas Y definitivamente Mi general Reverol Debería intervenir Chico Esa policía Tiene que intervenirla Toma En el cerebro Porque van Y entonces Se quedan calladitos Pero les dan agüita Y vinagrita Le dan a los A los barimbelos No vale La policía Está para proteger Al pueblo Sea quien sea Sea el alcalde Que sea Sea el gobernador Que sea Tiene que tener Una policía Ahí pendiente Del pueblo No tapando Sinvergüenzura Por cierto Otra cosa Con la que tendrían Que enfrentarse Es contra una fuerza Armada nacional Bolivariana Así En conjunción Con el pueblo Venezolano Hoy fue El doceavo Aniversario Del CEOFAN Y el presidente Nicolás Maduro Dirige unas palabras En ese acto Quiero pasar un resumen Rueda 12 años Han transcurrido Desde que Nuestro amado Comandante Supremo Fundó Creó Estructuró El nuevo Concepto Estratégico Y visualizó E inició La construcción Del nuevo Modelo Organizativo De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Con carácter Popular Antiimperialista Y con una visión Muy clara De una fuerza Armada Unida Una fuerza Armada Unida En su capacidad De planificación Y operaciones Y unida Al pueblo De Venezuela Como pueblo En armas Que ahora Si es Pueblo En armas La concepción De guerra De todo el Pueblo Como modalidad De guerra Popular Antiimperialista Comenzó A desarrollarse Desde el pensamiento Militar Del comandante Hugo Chávez Retomando La experiencia Histórica Tributada Por los pueblos Indígenas Por nuestro Huaycaipuro Por la resistencia Indígena Frente A la agresión Invasión Imperial Europea De hace 500 años Retomada Del espíritu Del fervor Del pensamiento Que inspiró A grandes rebeldes Como José Leonardo Chirino Y que inspiró La construcción Del primer ejército Victorioso En tierras Suramericanas El ejército Libertador Comandado Por nuestro Libertador Simón Bolívar De allí Viene nuestra Doctrina Nuestra moral Nuestra visión La visión Militar De Venezuela Es una visión Bolivariana Antiimperialista De guerra De todo el pueblo Para garantizar La independencia La paz La integridad La soberanía Y la dignidad Y la dignidad De Venezuela Para no permitir Que imperio Ninguno Toque Nuestra sagrada Patria Y nosotros No somos Fanfarrones No somos No somos Unos Bocasas No respondemos Fanfarronadas Con fanfarronadas No Oficiales Que me ven Y que me escuchan Soldados Que me ven Y que me escuchan No es la hora De la fanfarronada Y la provocación De ver Quien grita más Quien amenaza más Venezuela cree En la paz En el derecho Internacional En la soberanía De las naciones En la carta De Naciones Unidas Venezuela Tiene una Constitución Ejemplar Que defender Tiene un pueblo Que proteger Y no es tiempo De fanfarronadas A los fanfarrones Que se queden Con su Amenazas Se tragarán Sus amenazas Porque a Venezuela No la toca nadie Es tiempo De trabajo Es tiempo De dedicación Es tiempo De entrenamiento Adiestramiento Preparación Es tiempo De garantizar Cada palmo Del territorio Nacional Libre Cuidado Protegido Se tragarán Las palabras Los fanfarrones Del mundo Los emperadores Del mundo Venezuela Ahora Lo que le toca Es trabajar Que no nos saquen De la agenda De paz De soberanía De democracia De recuperación Del bienestar Y la prosperidad En la que estamos Y en la fuerza Armada Y en la fuerza armada Bolivariana Es tiempo De ir A la profundidad De cada región A la profundidad De cada zona De defensa Integral Cada estado Y a la profundidad Y a la profundidad Del pueblo En cada área De defensa Integral Para garantizar Que cada Eslabón De la cadena De defensa En el concepto De guerra De todo el pueblo Antiimperialista Se vaya afinando Se vaya activando Y esté preparado Siempre esté preparada Para garantizar Que Venezuela Siga navegando El siglo XXI Como un territorio Soberano De paz De tranquilidad Venezuela no se mete Con nadie Venezuela no bombardea Nadie Venezuela no Se inmiscuye En los asuntos internos De ningún país Y exigimos lo mismo De nuestra patria Pero hemos sido amenazados Descaradamente Por el imperio Más criminal Que haya existido En la historia De la humanidad Y lo digo Como comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Tenemos la obligación De prepararnos Para garantizar La protección De nuestro amado Pueblo Y garantizar La paz perpetua De este hermoso Histórico Y digno territorio De lo que es La República Bolivariana De Venezuela Tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana Con un nuevo concepto Con una nueva doctrina Con una nueva ideología Con una nueva organización Con una nueva moral Que han tratado De penetrar Para crear fisuras En la unión Máxima lealtad Exijo Y la lealtad Que exijo La exijo Para las raíces Más profundas De esta tierra Máxima lealtad A la idea De la revolución De Bolívar Y de Chávez Máxima lealtad A la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Los mejores soldados En patriotismo En moral Incapacidad de combate Incapacidad de combate También Con armas Y con el cuerpo Y con el cuerpo Si es necesario Los mejores soldados Aquí están Son ustedes Muchachos Muchachas Hombres y mujeres De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Los felicito De verdad Este sistema de armas Este sistema de equipos Estas nuevas tácticas De combate Este despliego Conjunto Con una sola Fuerza Armada Perfeccionada En cada Redi En cada Sodi En cada Adi Nos va a hacer Una patria Inexpugnable Una patria Intocable Una patria Indestructible Que es lo que queremos Porque Cuando nos preguntan Que queremos nosotros Ser libres Independientes Soberanos No ser esclavos De nadie No bajarle la mirada A nadie en el mundo No someternos Ni subordinarnos A ningún imperio Llámese como se llame ¿Qué queremos nosotros? El desarrollo La prosperidad De nuestra patria La solución De sus problemas La paz La tranquilidad Pero para que todo eso Sea una realidad Necesitamos tener Los fusiles Los misiles Y los tanques Bien aceitados Preparados Con los planes Para defender Cada palmo Del territorio Nacional Si así Hiciera falta El futuro De la humanidad No puede ser La amenaza De bombas nucleares El futuro De la humanidad No puede ser La amenaza De invasiones militares Para imponer Su forma de ser Para saquear Las riquezas De los pueblos El futuro De la humanidad No puede ser El mundo De las sanciones Ilegales La persecución Económica El futuro De la humanidad Tiene que ser El futuro Del respeto De la cooperación De la solidaridad ¿Cuánto pudiera ser El gobierno De los Estados Unidos Por los pueblos De México Del Caribe De Puerto Rico Si en vez De gastar 700 mil millones De dólares En presupuesto Militar Este año Dedicar a una parte De ese presupuesto Al desarrollo De los sistemas Eléctricos En Puerto Rico O a la ayuda De los pueblos Que necesitan Por causa De las desgracias Naturales ¿Cuánto pudiera Hacerse En inversión De educación De salud Hay que pensar Y actuar Para tener Un nuevo mundo Nuestra fuerza Armada nacional Bolivariana Ya forma parte De ese nuevo mundo Del mundo De la cooperación Del respeto De la solidaridad Moral en alto Fuerza Armada Nacional Bolivariana Prepáremonos Cada vez mejor Organicémonos Cada vez mejor Dediquémonos Al estudio Dediquémonos Al aprendizaje Profundo Dediquémonos A cultivar La moral Diaria Dediquémonos A dar el ejemplo En el liderazgo Moral De lo que es La honestidad La disciplina La unión Con el pueblo Dediquémonos Permanentemente A lo bueno A lo grande Para seguir avanzando Son 12 años De una gran experiencia Desde la fundación Del comando Estratégico Operacional 2005 Hasta el año 2017 Hemos avanzado Y podemos decir Hoy Comandante Hugo Chávez 12 años después Misión cumplida Aquí está tu fuerza Armada Nacional Bolivariana De pie Erguida Lista para los combates Lista para la victoria Lista para la paz Bien Voy a Tomando en cuenta Lo que dice El presidente Nicolás Maduro En ese discurso Quiero leer Una parte Aquí de Bolívar Como político Y reformador Social En la carta Que ha sido Llamada Profética Escrita por Simón Bolívar En Jamaica El 6 de septiembre De 1815 Expresa El libertador Un juicio Sobre la revolución De independencia Que tiene múltiples Derivaciones sociológicas E históricas Para Bolívar Aquella contienda Era una guerra civil Pero no por el hecho Anecdótico Y circunstancial De que había españoles En las filas republicanas Y criollos Bajo las banderas realistas Sino Porque aquella guerra No era sino Un episodio De la lucha mundial Entre Progresistas Y conservadores Seguramente Escribía Bolívar La unión Es la que nos falta Para completar La obra De nuestra regeneración Sin embargo Nuestra división Me es extraña Porque tal Es el distintivo De las guerras civiles Formadas generalmente Entre dos partidos Conservadores Y reformadores Los primeros son Por lo común Más numerosos Porque el imperio De la costumbre Produce el efecto De la obediencia A las potestades Establecidas Los últimos Son siempre Menos numerosos Aunque más vehementes E ilustrados De este modo La masa física Se equilibra Con la fuerza moral Y la contienda Se prolonga Siendo sus resultados Muy inciertos Por fortuna Entre nosotros La masa Ha seguido A la inteligencia Ahí cierra La cita de Bolívar Dice Aparte del valor universal Que estas observaciones Del libertador Le daban A la guerra De independencia Tendría siempre A la vista En su actuación Como político Que aquella lucha No debía tener Como único objetivo La separación De España Que era una Verdadera revolución Un punto De partida Para organizar Bajo nuevas formas Los estados Que debían surgir De aquel enfrentamiento Mundial De esa profunda Convicción Es de la cual Nace El carácter De reformador Social Que asume El libertador Y por eso Su maestro Don Simón Rodríguez Testigo De aquella actitud Y quizás Su lejano Inspirador Durante la niñez De Bolívar Exclamaba Entusiasmado Hoy se piensa Como nunca Se había pensado Se oyen cosas Que nunca Se han oído Se escribe Como nunca Se había escrito Y esto va formando Opinión En favor De una reforma Que nunca Se había intentado La de la sociedad Esto lo escribía Simón Rodríguez Robinson En 1828 Dos años Antes De la muerte Del libertador Y precisamente Durante aquel Ocaso del genio Se desarrollaba El último episodio De su lucha Contra los políticos Egoístas O acervamente Regionalistas Que lograron Estancar la revolución Dentro De estas menudas Pasiones Y apetencias Más que nunca Incomprendido Bolívar También necesitaba Entonces La voz De su maestro Para que Explicara así A la posteridad La clave De la ambición Que se le enrostraba Abro comillas Sabe Que no puede ser Más de lo que es Pero sí Que puede hacer Más de lo que Ha hecho Yo les voy a dar Un datico Por favor Con esta cámara Para que ustedes Vean lo que es El imperialismo Para que ustedes Vean como es El imperialismo Y como trabaja Y como esa cosa Que está metido allá Como presidente De los Estados Unidos Ve a los pueblos De Latinoamérica Vean esto Donald Trump Dice Puerto Rico Está en serios Problemas Ahondemos Sobre la noticia Golpeada Por el huracán María Puerto Rico Tardará Meses En recuperarse Por completo Recordemos Que Puerto Rico No es libre Es un estado Asociado De los Norteamericanos Pese a esta situación Escuchen bien En la que Puerto Rico Tiene que trabajar Durante meses Para poderse Recuperar Donald Trump Ha advertido Que la isla Tendrá que hacer Frente Tanto al desastre Como a su deuda Con Wall Street Ustedes saben Lo que significa Eso ¿Verdad? Que Puerto Rico Podrá Podrá haber pasado Por ahí El huracán María Podrá haber ocasionado Muerto Al pueblo Puerto Riqueño Eso no le importa Donald Trump Le importa Que no solamente Reglen la isla Así No tengan Dinero Sino que La deuda La paguen Así es El capitalismo Así Funciona El capitalismo Así que Tenemos Muy claro Por eso Fue tan Extraordinario También El discurso De Jorge Arreaza Que traigo Un resumen El Jorge Este Jorge Canciller De la república Que lo hizo En la organización De las naciones unidas Lo tienen Listo Esta casa La del multilateralismo Y el respeto A la igualdad De los pueblos Y estados Ha sido profanada Irrespetada Y ofendida Una y otra vez Por poderes Arrogantes Que pretenden Imponer sus reglas De juego Unilaterales Las reglas De la guerra Del sufrimiento Y del dolor Ya lo denunciaba En este mismo sitio Con voz Altiva Y estilo Inigualable El comandante Hugo Chávez En 2006 Todos Recordarán Aquel Aquí huele azufre Sigue vigente Aquel Aquí huele azufre Lo hizo Tratando De encender Las alarmas Para proteger Y para generar La contención Necesaria Para enfrentar Las entonces Ya graves amenazas Unilaterales A la paz mundial No obstante Hace una semana Esta sala Y el mundo A través de los medios De comunicación Fueron testigos De otra peligrosa Profanación A los principios Y fines De las naciones unidas Cual emperador mundial El presidente De Estados Unidos Donald Trump Usó esta tribuna Construida Para la paz Para anunciar Guerras Destrucción total De estados miembros Aplicación De medidas coercitivas Unilaterales E ilegales Amenazando Y juzgando A placer Como si tuviese Poderes dictatoriales Absolutos Sobre los estados Soberanos miembros De esta organización Paradójicamente Un alarde De descaro A hipocresía Política Donald Trump Fundamentó Sus ataques A la humanidad Sobre los valores De la paz Y la prosperidad En nuestro caso Señor presidente Recordemos que ya El expresidente Barack Obama Con un estilo Diferente Pero con el mismo Objetivo Había definido Mediante orden Ejecutiva A la república Bolivariana de Venezuela Como una amenaza Inusual Y extraordinaria Para la seguridad Nacional De los Estados Unidos Eso fue El 9 de marzo Del año 2015 Hoy Tenemos la obligación De denunciar Ante el mundo Que nuestro pueblo Ha sido amenazado Directamente Por el presidente De Estados Unidos Con el uso De la fuerza militar Más poderosa Que haya existido En la historia De la humanidad Esto fue El 11 de agosto De este año Como complemento A semejante anacronismo Y ofensa A nuestra soberanía Y a la paz Que ha caracterizado Siempre Presa paz A nuestra América Latina y Caribeña La administración Trump Impuso sanciones Económicas Y legales A nuestra economía El 25 de agosto Con la finalidad De hacer sufrir A nuestro pueblo Para forzar cambios No democráticos En nuestro sistema De gobierno En su discurso De hace una semana Donald Trump Apeló a la trasnochada Retórica ideológica De la guerra fría Al mejor estilo Inquisidor De Richard Nixon Y el senador Joseph McCarthy Para reiterar Sus amenazas Contra nuestro país Y contra la hermana República de Cuba Venezuela siempre Procurará el diálogo Con respeto mutuo Con el gobierno De Estados Unidos Sin embargo Como pueblo libre Que somos Estamos dispuestos A defender nuestra soberanía Nuestra independencia Y nuestra democracia En cualquier escenario Y bajo cualquier modalidad Ante semejantes actitudes Naciones Unidas Debe generar Mecanismos efectivos De neutralización De las pretensiones Guerreristas Y de las intenciones De suplantar El multilateralismo Que tanto esfuerzo Nos ha costado consolidar Por el unilateralismo Dictatorial De quienes pretenden Intender Con el uso de las armas Y el chantaje económico La destrucción Y el pensamiento Único En nuestra diversa Y heterogénea Humanidad En este sentido El pasado martes Por unanimidad De sus 120 miembros Dos tercios De esta augusta Asamblea General El movimiento De países no alineados Aprobó la declaración Política de Nueva York Como herramienta De denuncia Condena Y acción conjunta Contra las medidas Coercitivas Y unilaterales Que determinados Actores internacionales Imponen En franca violación De la Carta De Naciones Unidas En nuestra intervención En nombre de la presidencia Del movimiento De países no alineados En la plenaria Del G77 Más China El pasado jueves Propusimos también Hacer extensiva A este grupo De países Que se encuentra Centrado en los asuntos Económicos La declaración De Nueva York Pues Los despiadados Ataques unilaterales Contra las economías De nuestros pueblos Forman parte esencial De esas medidas Ilegales Unilaterales Y coercitivas Debemos procurar Con urgencia Respuestas multilaterales Para evitar La imposición De medidas coercitivas E incluso Para que los gobiernos Que las hayan impuesto Ilegalmente Tengan la obligación Legal de compensar A los pueblos Que han sufrido Sus efectos Al respecto Condenamos Todas las acciones Unilaterales Contra pueblos hermanos Como Rusia E Irán Y especialmente La extensión Del criminal bloqueo Que contra la hermana República de Cuba Ha sido impuesto Por más de cinco décadas Y que en esta oportunidad Refleja la clara Demostración De los nuevos aires Del unilateralismo Estadounidense Venezuela se opone Tajantemente A la existencia De armas nucleares En nuestro planeta Su posesión Somete a la humanidad Angustias Y riesgos Injustificables E inimaginables Por ello Hemos firmado El pasado miércoles El tratado De prohibición De armas nucleares Debemos hacer Un esfuerzo supremo Para que las crisis nucleares Desescalen Y desaparezcan Desaparezcan Ojalá Que con sus armas Por la vía del diálogo Y la racionalidad Humanista En materia De derechos humanos Venezuela Que en los últimos años Ha hecho un esfuerzo Supremo Por garantizar La más amplia inversión social Redistribuyendo Con justicia La riqueza nacional Entre los venezolanos Y venezolanas Precisamente Para garantizar Sus derechos humanos Y sociales También ha sido Señalada Y acusada Por el gobierno De Estados Unidos Si algún país Si algún país No merece pertenecer Al Consejo De derechos humanos De Naciones Unidas Es precisamente Estados Unidos De América Agradecemos Al secretario general De Naciones Unidas Antonio Guterres Sus sinceros esfuerzos Por facilitar La aplicación Del acuerdo De Ginebra Mediante Mediante el mecanismo De buenos oficios Para procurar Una solución práctica Y satisfactoria Para las partes En el caso De la controversia Territorial Que mantenemos Con nuestros hermanos Y vecinos De la República Cooperativa De Guyana Venezuela No es un país Productor de drogas Las instituciones Internacionales Así lo certifican Colaboramos De manera soberana Con todos los países Vecinos Y no vecinos En la lucha Contra el narcotráfico Manifestamos Nuestra preocupación Por el aumento De la producción De drogas En nuestra vecina Colombia Sin embargo Siempre hemos denunciado Que son los países Consumidores Los principales Responsables Al constituir Poderosos polos De atracción Tanto De la producción Como del tráfico De drogas Y deben asumir El control real De la entrada Y distribución De estupefacientes En sus territorios Señor presidente Tal vez no sea Coincidencia Que días antes Y durante este 72 periodos De sesiones Los efectos De tantas veces Advertido Y temido Cambio climático Se mostraran A través De la devastación Y la muerte Causada por el caso De huracanes consecutivos De magnitudes Antes nunca vistas Esto ocurría No muy lejos De Nueva York La furia inusitada De estos fenómenos Naturales Afectó a nuestros hermanos Y hermanas De varios países Del Caribe Roosevelt Scherich De que no escogieron Que no empezaron Y de la que no Son parte Se trata de la guerra De los países desarrollados Y del sistema capitalista Contra nuestra madre naturaleza Rescatamos hoy, con mayor fuerza que nunca, la consigna de los movimientos sociales ambientalistas y ecologistas. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema. En este contexto, y ante las evidencias de las secuelas de las que hemos sido testigos, nos parece insólito y hostil que el gobierno de Estados Unidos, principal contaminante, pretenda retirarse del Tratado de París, que si bien no es una panacea, es un paso al frente colectivo para mitigar los efectos del cambio climático. El pueblo de Venezuela, como decíamos al principio de nuestra intervención, es sujeto a agresiones permanentes por parte de poderes hegemónicos, que pretenden apoderarse de nuestras riquezas naturales. Nada más y nada menos que de la primera reserva de petróleo del mundo, una de las más importantes reservas de gas, de oro, de diamante, de coltán, hierro, aluminio, torio, diversidad biológica, recursos hídricos, tierras fértiles, entre otras. Hemos sufrido ataques multiformes contra nuestra economía, nuestra moneda, nuestra capacidad de producción. Los ataques han incluido la generación inducida de violencia política interna por parte de factores políticos que han tratado de llegar al poder por vías no democráticas desde el año 2002. Este año sufrimos cuatro meses de violencia política, dirigida una vez más a derrocar al presidente Nicolás Maduro. Tras la tensión y el dolor por las muertes injustificables, la violencia de la oposición fue neutralizada y aplacada por la gran demostración democrática y popular del 30 de julio, en la que más de 8 millones de venezolanos y venezolanas acudieron a votar por la paz para elegir una ciudadana, soberana y plenipotenzaria Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra Asamblea Nacional Constituyente, en convivencia y respeto con el resto de los poderes constituidos, se ha convertido no sólo en pacificadora y protectora del pueblo, sino en instrumento por excelencia para el diálogo nacional y la legítima atención de los problemas más urgentes de nuestro país. La nuestra es una democracia activa y popular. En Venezuela hemos organizado 22 procesos electorales en 18 años. De ellos, la revolución ha triunfado en 20 elecciones. Siempre hemos desarrollado el diálogo social como método de profundización de nuestra democracia. Por eso, saludamos también que la oposición política venezolana haya decidido reencausarse por el camino de la democracia y la constitución, al participar todos sus partidos en las elecciones de gobernadores del próximo 15 de octubre. Como celebramos que el presidente Danilo Medina, de República Dominicana, los expresidentes Rodríguez Zapatero, de España, y el expresidente Leónel Fernández, también, de República Dominicana, hayan tomado y concretado la iniciativa de diálogo que el presidente Nicolás Maduro anunció justo después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y hayan convocado a las partes a un proceso al cual se han sumado Nicaragua, Bolivia, México y Chile. Agradecemos el sincero apoyo de estos países y gobiernos amigos para propiciar la única solución posible, una solución pacífica, constitucional y soberana, es decir, construida entre los venezolanos y las venezolanas. Estaba escuchando ahorita un audio sobre lo de la mega. Quería acotar algo con relación al discurso de Jorge Arreaza. Hay dos artículos de Pascualina Curcio, uno de ellos se llama Dictadura y crisis humanitaria e invento de Donald Trump para intervenir en Venezuela, del 7 de septiembre, recientemente. Dice más o menos así, dice, haciendo a un lado toda normativa del derecho de los tratados internacionales que prohíben la injerencia en los asuntos internos de otro país y la aplicación de medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad de los pueblos, el gobierno de Estados Unidos ha aplicado sanciones económicas a Venezuela. Estas sanciones, suscritas por Donald Trump, mediante una orden ejecutiva publicada el 25 de agosto, no son más que la formalización de las agresiones económicas que desde el año 2013 ha accionado de manera encubierta el gobierno de Estados Unidos con la intención de asfixiar la economía venezolana y privar al pueblo venezolano de alimentos y medicamentos. Yo quiero recordarle a los Estados Unidos que con Cuba no pudieron, ni con bloqueos ni con nada, ahí están. Porque el pueblo llegó a un momento en que, primero que la revolución cubana se hizo radical desde el principio y, segundo, porque ahí hay un pueblo que se educó dentro de una política de bloqueo por parte de los norteamericanos. En el caso nuestro, por ejemplo, con el caso de los CLAP, que ha sido no solamente una herramienta de distribución de alimentos a nuestros pueblos, sino que ha sido una herramienta social que reúne a las bases en torno a un problema que lo asume el pueblo, escúchese bien, lo asume el pueblo como una forma de defenderse. Pero encima de eso, también el CLAP se convierte en una herramienta ideologizante por parte de conciencia social en el pueblo. Y a medida que nosotros, con las fallas que se tengan, vayamos profundizando, no solamente en los CLAP, sino con la orden que nos dio el presidente Nicolás Maduro, con las leyes que envió, especialmente la ley del CLAP. Pues no solamente es una ley, son las siete leyes, yo decía el otro día que son transversales. La ley de los CLAP nos va a proporcionar profundizar la revolución en las bases. Y eso, estimados camaradas gringos, tienen que entender, va a ser punto de base para que la revolución se mantenga. Nuestro pueblo está entendido y eso parece que no se lo han dicho estos señores de la oposición. Ellos han tenido sus momentos de brillo violento, criminal, pero siempre el pueblo ha apostado, no solamente por la paz, sino por la defensa de la nación, la defensa de la patria, que está por encima de eso. Y eso lo aprendimos de Chávez. Y eso parece que los gringos no lo han entendido. Dice, ya no hay caretas. Lo que hasta el viernes 25 de agosto fue una guerra económica encubierta contra el pueblo venezolano, dirigida por los grandes capitales que gobiernan Estados Unidos, ahora ha sido formalmente declarada. Nosotros sabemos ya que es el enemigo. Si algún favor nos hizo Donald Trump fue abrirse y declararse abiertamente en contra de Venezuela. Ya no se utilizó la diplomacia. No. Un tipo que te agarra y le dice al pueblo portuguesa a través de un Twitter. Eso es igualito. Bueno, no lo voy a decir. Pero a través de un Twitter. ¿Tú sabes lo que es gobernar un país a través de un Twitter? Y decirle al pueblo portorriqueño, bueno, mira, a ustedes les pasó por ahí el huracán María, pero ustedes tienen que pagarle a Wall Street. O sea, ¿cómo tú puedes considerar un presidente así? Y sobre todo un pueblo que lo convirtieron en contra de su voluntad en Estado asociado. Igual como Hawái o las Islas Marshall, que están bien lejos. Colonialismo puro. Están bien lejos de Estados Unidos, pero son propias de Estados Unidos. Cuarto, nos muestra la historia que para justificar esta flagrante violación de la soberanía de los pueblos, la Casa Blanca ha inventado, pero también generado y promovido situaciones de conflictividad, de violencia y de caos económicos en los territorios. Recordamos, por ejemplo, el invento en 2003 de las armas de destrucción masiva nucleares, bacteriológicas y químicas en Irak. Armas que hasta la fecha no han sido halladas. O la situación de violencia que ha venido generando desde 2011 en Libia mediante la infiltración de grupos paramilitares para justificar el bloqueo financiero. Miren, esto es un dato rápido, porque el tema número uno, cuando nosotros hablamos de lo que ha provocado la violencia opositora, yo quiero enseñarle unas cosas también de Pascualina Curcio, quien ha dedicado buena parte de todo esto escrito al examen riguroso de las cifras, riguroso y científico de las cifras. Miren, en 2003, 2001, 2003, con lo del paro, el paro primero empresarial, luego el golpe de Estado y el paro petrolero. y esto es un recordatorio que le hago a los empresarios vean esto, el producto interno bruto en el año en el año 2001 al 2003, vean esto, el producto interno bruto de la República Bolivariana de Venezuela disminuyó en un 17%, por culpa de los ataques a la Revolución Bolivariana por parte de la derecha fascista. Más adelante, la inversión privada, vean ustedes, disminuyó 79%, pasó de ser 17% a 4% del producto interno bruto, 79% la inversión privada en ese momento en el paro patronal. Para ustedes el daño, vean ustedes que las cifras, las cifras iban por encima y ellos brutal, vean lo que hicieron, bajaron la economía, nada más que por el solo hecho de querer tumbar una revolución. Más adelante, alrededor de 590.000 trabajadores se quedaron sin empleo entre 2001 y 2003, 590.000, en su mayoría mujeres, lo que representó un aumento del 14% de la tasa de desocupación, la cual pasó de 13.3% en 2001 a 18.4% en 2003. ¿A qué lo tienen? Examen riguroso, les repito, de las cifras, de lo que han provocado estos fascistas. la remuneración real de los trabajadores disminuyó 21% entre 2001 y 2003. El consumo en la economía nacional disminuyó 57%, era 69% del Producto Interno Bruto en 2001 y pasó a ser 30% del Producto Interno Bruto en 2003. La pobreza extrema aumentó 76% entre 2001 y 2003. Pasó de 14.2 a 25% de hogares. La pobreza general alcanzó niveles de 55.10%. Y esto no fue culpa de la revolución. Para que ustedes vean, esto fue culpa de los señores fascistas empeñados de la oligarquía y de sus aláteres, de sus lacayos, ¿verdad? Para hacerle el coro a Norteamérica. La desigualdad aumentó 5% entre 2001 y 2003. El consumo diario de alimentos por persona disminuyó 9%, llegó a niveles de 2.236 kilocalorías, ubicándose por debajo del mínimo establecido por la FAO, 2.720 kilocalorías diarias como garantía de seguridad alimentaria. Esto pasó durante el paro patronal 2001, 2002, 2003, golpe de estado y vean ahora mismo en 2015, bueno, hasta 2015 las kilocalorías van por 3.092. las muertes por desnutrición aumentaron 38%, estamos hablando de dos añitos compadre, 2001, 2002, 2003, dos añitos. En 2003 fallecieron 1.342 personas a causa de la desnutrición, de las cuales 448 fueron niños menores de un año y 359 entre 1 y 4 años. Yo me pregunto aquí, yo me pregunto aquí, camarada, eso no sería motivo de investigación cuando nosotros estemos aprobando leyes y que veamos cuántas muertes han provocado desde el año, desde que entra la revolución bolivariana, cuántos muertos han provocado los ataques fascistas y quiénes son los responsables. Más de 22.000 hogares dejaron de enviar sus niños a la escuela entre 2002 y 2003. Hoy, 15 años después, nuevamente, el pueblo patriota en unión cívico-militar es protagonista. Ahora más consciente, más organizado, más empoderado y además muy ansioso por votar y escribir la historia en la Asamblea Nacional Constituyente. Esto fue un artículo que hizo Pascualina antes de llegar a la Constituyente al poder. Tenemos preocupaciones, yo quiero dar una particularmente, porque son cosas que nos hacen sospechar y en medio de, como nosotros estamos ya, como ese dicho viejo que dice que cuando, el que está picado de culebra cuando hay viejo cobrinca. Y yo le quiero mandar un mensaje al Estado, a la revolución, al presidente Nicolás Maduro. Hay un brote de, este sospechosísimo de, de disteria en el Estado de Bolívar. Y yo no sé por qué, tomando en cuenta incluso las agresiones que tuvieron siempre contra Cuba, yo no sé por qué tengo la idea de que pudiera haber guerra bacteriológica. sobre todo porque cada vez que el imperialismo hace sus planes, por ejemplo, este plan de asfixia, ese plan incluso de no permitir que los barcos lleguen a puertos a tiempo, incluyendo los de gasolina, de estar boicoteando, de estar parando un barco en un puerto, el bloqueo que nos han venido imponiendo, las medicinas que tienen que llegar al país y tardan en llegar, que han sido pagadas pero no llegan, no llegan a tiempo, de los alimentos que han sido pagados y no llegan a tiempo, y luego crear las condiciones mucho más fuertes en cuanto a qué, gasolina, verificarnos, nosotros tenemos que ver qué está pasando y por qué tenemos ese problema. Incluso debemos empezar a desatar los nudos gordianos, esos nudos que nos han impuesto con la bendita burocracia. Yo el otro día escuché a un constituyente decir que para poder llevar un quintal de café al Estado, a una torrefactora del Estado, se necesitan 17 pasos. incluso que no le paguen en el acto sino que tienen que esperar a que le paguen. La misma burocracia se ha convertido en un problema para nosotros, nosotros mismos, los revolucionarios, tenemos adentro, tenemos en la revolución enquistado una burocracia terrible que nos ha venido afectando, eso tenemos que atacarlo, porque hay una cosa, ese cafetelero o productor de café que tiene que pasar esos 17 pasos porque el Estado le va a pagar más y que al final cuando dice mira, no puedo cumplir con los 17 pasos porque tengo que tener el dinero en inversión, el dinero que tengo que invertir nuevamente para volver a sembrar, entonces optan por entregarle a las torrefactoras privadas a menor precio ese quintal de café, eso son distorsiones que nosotros tenemos que remediar rápidamente, pero cuando digo rápidamente es con R de rápido, incluso tenemos que observar muy bien qué está pasando y por qué nosotros tenemos leyes en cuanto a los rubros de los rubros agrícolas, leyes que no son no son rubros de área favorecen a las torrefactoras favorecen a los molinos privados porque son leyes que están ya caducas tienen 20 años 30 años incluso hay algunas que tienen hasta más de 60 años el caso de la ley del café es de la época de Pérez Jiménez imagínense pero ustedes cuando leen la ley se dan cuenta que favorece a las oligarquías favorece a los grupos de poder económico nosotros tenemos que empezar a pedalear duro y sobre todo a entender que estamos bajo fuego y que el presidente Nicolás Maduro no puede solo hacerlo eso para nosotros tiene que ser fundamental la constituyente tiene que plegarse servir de de muletas arrimarle el hombro al presidente de la república yo estuve en Trujillo voy a ver si voy a a Bolívar el sábado hacer el programa voy a ver si voy luego a Varina pero nosotros debemos entender y eso pasa por todos los sectores incluso hasta por nuestros propios líderes que están en cada una de las regiones si nosotros no tiramos un sacudón duro en donde se metan presos aquellos que están incluso boicoteando y trabajando a favor de la posibilidad de una intervención si nosotros no lo hacemos entonces estaremos en este digamos en este baile macabro a lo que nos ha sometido la oposición venezolana la oposición yo no diría tanto la oposición porque son sus aláteres y son los que hacen el trabajo pero eso sería darle prácticamente herramienta al imperialismo norteamericano para que siga acosando y hay algo que se los digo se los digo con fe y esperanza nosotros en este momento tenemos la posibilidad de 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 recomenzar una década de oro como la que tuvo el comandante Chávez desde el doventa y nueve hasta dos mil doce que hemos sido sometidos a la peor al peor de los ataques y bien un plan combinado de ataques pero yo estoy seguro de que nuestros pueblos que están viendo lo que está haciendo Temer que están viendo lo que está haciendo Macri que están viendo lo que está haciendo Kuczynski que son gobiernos débiles con pueblos que están muy molestos con ellos y yo si creo que va a haber un renacer de toda la América de nuestra América un renacer que solamente será con voluntad política con voluntad social con voluntad ideológica aquí no se trata de un libro de 70 años de 100 años no se trata de crear las condiciones para hacer una revolución social indoamericana lo decía Chávez la revolución del siglo 21 es una amalgama de todos los factores de izquierda y eso hay que entenderlo nadie ningún izquierdista aquí tiene la razón todos tenemos un poquito de razón y tenemos que debatir todas esas razones para convertir nuestra ideología indoamericana en toda Latinoamérica para poder Latinoamérica y el Caribe y para poder ver ese renacer y yo tengo la fe la esperanza yo siempre digo como Ernesto Cardenal yo siempre digo sigo creyendo en la utopía yo si creo en la utopía yo si creo que nosotros podemos hacer una revolución que pase por encima de todas las pretensiones imperiales porque si hay algo que es cierto es que el imperialismo norteamericano está en decadencia y su caída dependerá de la fortaleza política económica que tengan nuestros pueblos de Latinoamérica nos vemos el sábado chao en la despedida del amigo queda un adiós detenido palabras que se congelan ganas de ya haberlas dicho lágrimas